Hace muy poquito me pasé a Return to Monkey Island y me dieron ganas de hacer un vídeo en el cual suelto un par de reflexiones al aire sin ningún guión que lo cohesione todo. Estas son las ideas que tengo en el coco ahora mismo. Esto no es un análisis, esto no es una review, esto es sólo cómo me siento acerca del videojuego en este mismo momento. También ver si lo que pienso del juego ha cambiado algo desde que hice ese primeras impresiones hace una semana. Antes de meternos en materia quiero avisar que este vídeo va a tener spoilers. Va a tener spoilers del final, va a tener spoilers de las diferentes partes del juego así que por favor si no habéis jugado el juego y tenéis ganas de jugarlo no miréis este vídeo porque os lo vais a chafar todo. Así que no miréis el vídeo o miradlo, haced lo que queráis, no sé vuestro padre. Pero aún así os recomendaría que lo jugaseis, es un juego buenísimo y realmente si os gusta Monkey Island dale una oportunidad, es muy bueno. En fin, aquí vienen los spoilers. Última oportunidad para iros. 3, 2, 1, venga, fuera. Joder, qué ilusión me hizo llegar al puto capítulo 4 del juego y ver que esa exploración que yo echaba tanto de menos, pero tanto de menos en Monkey Island había vuelto. Y sí, me refiero al constantemente ir de isla en isla a isla a isla que, oye, yo entiendo que a mucha gente se le hacía repetitivo en el segundo Monkey Island, pero yo creo que es lo que constituye una aventura pirata. Estás buscando trozos de un mapa de un tesoro legendario. ¿Qué mejor manera de representarlo que siendo tú el que tiene la libertad de decidir a dónde te diriges? Y lo gracioso es que el juego este te hace como la triquiñuela máxima de hacerte... Te da a entender que el juego es de una manera, que tiene una estructura parecida a Secret of Monkey Island, que tiene una estructura parecida a Curse of Monkey Island, a estos juegos. Pero luego, no, en la parte 4 es... No, no, Lechak's Revenge toma a tope. Y fue una sorpresa tan bienvenida porque, joder, ya es el último tercio del juego. No te esperas que el estilo de gameplay cambie radicalmente, o al menos la exploración, digamos. Y sí, es cierto, no deja de ser parecido a lo de antes. Al fin y al cabo, ¿qué haces en la parte 1 en Melee? También tienes un mapa con vista cenital en el cual decides ¿A qué lugar de la isla quieres ir? ¿Es tan diferente esto de viajar entre islas? Mecánicamente, no es tan diferente, pero en la manera que a ti te hace sentir, es muy diferente. Porque es fácil imaginarte que eres un marinero echándole un vistazo a la carta náutica, imaginando a dónde vas a ir. Y además también me gusta mucho el hecho de que tenemos que buscar 5 llaves, que es muy reminiscente de cuando teníamos que buscar las 4 partes del mapa del Big Whoop en el segundo Monkey Island. Y me gusta mucho porque te hace preguntarte ¿En qué lugar de estas islas estarán perdidas estas llaves? Oh, las encontraré, no las encontraré. Seguramente las vas a encontrar a la mínima que juegues y te tomes en serio el juego. Pero otra cosa que también me ha gustado mucho es cómo se han comprometido a la hora de meterte un montón de islas en el juego. En Monkey Island 2 tenías 3 islas para explorar con toda libertad. Y en este juego tienes muchas más. Tienes Melee, tienes la isla Terror, tienes la isla de Bermuda, así es como se llama. Tienes la isla Scorbuto. Por no decir que también puedes ir al barco de Lechac, y también hay como una pequeña isla y otro barco al que puedes ir. Hay un montón de lugares guays. La libertad de exploración en la parte 4, ya digo, es algo que me encanta y algo que llevo echando mucho de menos en Monkey Island. Y es súper bienvenido, la verdad. Y aunque la parte 4 era lo que inmediatamente quería fanbollear al empezar el vídeo, también quiero hablar del resto de partes y lo que creo que aportan al juego, que creo que no es poco. La primera parte creo que es una parte cojonuda, porque te da en primer lugar una expectativa bastante incorrecta de lo que va a ser el juego. Repito, yo ya pensaba que esto iba a ser Curse of Monkey Island, Secret of Monkey Island. Ese es el esquema que iba a seguir este juego. O hasta que en la parte 4 te hacen la zancadilla y es, ah, pues no, ahora es Lechac's Revenge. Así que mola porque es un principio muy familiar. Empieza de una manera que es completamente nostálgica. Y a pesar de los callbacks que tiene hacia el pasado, la primera parte del juego, me gusta porque, como dije en mis primeras impresiones, tiene su propio rollo y no es solamente fanservice barato. Y también hace el contraste más dulce al ver que el resto de la aventura no es como la parte 1 en la que estamos recordando el pasado. Sí, es cierto, siempre estaremos recordando el pasado un poco, pero esto también tiene que ver con quién es Guybrush. Oh, Guybrush es un tío que su primera aventura se llamaba El secreto de Monkey Island y nunca descubrió el secreto, y él sabe que no descubrió el secreto y por eso mismo se embarca en esta aventura. Un poquito por vanidad. Es parecido a por qué se embarca a la aventura en el segundo Monkey Island. También me gusta que te predisponga, oh, el juego va a ser parecido a Secret of Monkey Island en todo, tengo miedo de que sea un refrito. Y luego vas a la parte 2 y la parte 2 no tiene nada que ver con nada. Es completamente original. Te disfrazas de zombie y ya está. Estás ahí en el barco de Lechak y es una experiencia completamente nueva en una parte súper disfrutable. Además, que esto no lo he mencionado y tendría que haberlo mencionado antes, el humor, en mi opinión, sigue siendo igual de bueno que siempre. Te guste o no este tipo de humor está en la línea del resto de videojuegos de Monkey Island, especialmente el primero y el segundo. La única parte del juego que creo que no es tan buena como el resto, que creo que podrían haber hecho más con ella, diría, es la parte 3 en la cual estás en Monkey Island, porque creo que podrían haber hecho que fueras a ver a los caníbales. Había mucho de Monkey Island que podías explorar en Secret of Monkey Island y creo que es una oportunidad perdida. Sí que es cierto que hay algunos callbacks bastante divertidos, como cuando Guybrush está en ese precipicio y es uy, como me caigo, no me caigo, y tú te acuerdas de la broma del árbol de goma de Secret of Monkey Island en el que parodian a un juego de sierra. Eso es gracioso, pero creo que podrían haber hecho más con la parte 3, a pesar de ser una parte que también es competente, es dulce y es divertida de jugar. Pero donde realmente se te cae la mandíbula al suelo, al menos cuando hablamos de la narrativa del juego, es en la parte 5, al final del juego, cuando queda revelada la verdad de Monkey Island, el secreto de Monkey Island, y vaya, mucha gente en la comunidad no le gusta, hay gente que sí. Yo estoy en el campo de que me encanta ese final, no me gusta, me encanta, me hizo sentir como cuando era un crío y estaba jugando a el segundo Monkey Island y llega al final y, ya sabéis, Monkey Island 2 tiene ese final tan especialito. Bueno, el final de Monkey Island 2 es el principio de este juego, ya lo sabéis. Y me pareció perfecto. Es que cualquier respuesta que pudieran haber dado a qué cojones era el secreto de Monkey Island hubiera sido insuficiente, porque son muchos, muchos, muchos años desde Lechak's Revenge. La verdad nunca podía compararse con la expectativa, así que me parece perfecto. Y vamos a ser honestos, Return to Monkey Island es una historia sobre historias, sobre historias que se cuentan, sobre historias que se cuentan mal, historias que se cuentan bien o cómo la historia puede cambiar dependiendo de quién la cuente o incluso de quién la escuche. Al fin y al cabo, ahora sabemos que el final de Monkey Island 2 es como es porque el hijo de Guybrush estaba jugando con Chucky en un parque de atracciones. Así que vete tú a saber cuál es el verdadero final de Monkey Island 2. Tampoco lo sabemos. ¿Es relevante? En absoluto. Tenemos que recordar que este es el tipo de serie de videojuegos que siempre está subvertiendo tu expectativa para tener un chiste gracioso y siempre funciona. ¿Os acordáis de cuando buscas el tesoro legendario de Melee Island en el primer juego y es una camiseta bonita? ¿Cómo coño el secreto de Monkey Island no iba a ser una puta camiseta? Y aún más, ¿qué es realmente el secreto? ¿El secreto es que es esa camiseta o el secreto es que originalmente cuando Ron Gilbert tenía pensado cuál era el secreto cuando hacía estos juegos es que en realidad todo pues es un parque de atracciones? Pues yo creo que la respuesta te la están dando dos por uno. El secreto original que Ron Gilbert tenía pensado originalmente era eso, que todo era un juego. Era él viniendo con Elaine a este parque de atracciones y Lechak no es real y no pasa nada. Es fantástico, tío. Al fin y al cabo es... Creo que replica bien la sensación de yo querer jugar a un juego de piratas estúpido y sabiendo que todo es súper falso pero aún así meterme en este personaje llamado Guy Brass Tripwood e intentar buscar este tesoro llamado Big Who o encontrar el secreto de Monkey Island así que por curioso y abstracto que parezca al final creo que es uno que realmente es reflejo de su audiencia es un reflejo de su audiencia ya que tampoco estás jugando al juego de piratas más serio del mundo estás jugando a hacer ver que eres un pirata no a ser un pirata realmente. Además, cuando te pasas el videojuego desbloqueas en el álbum de recortes una nota de Ron Gilbert y Dave Grossman en la que explican cómo ellos al igual que Guy Brass que los juegos de Monkey Island siempre fueron un reflejo de las personas que lo estaban creando en ese momento de su vida y es bastante interesante pensar que en Secret of Monkey Island claro, ellos eran desarrolladores jóvenes de veintipico años y estaban con ilusión en la industria y venga, vamos a hacer este juego vamos a hacer Secret of Monkey Island y creo que se refleja en el juego creo que tienen razón en lo que dicen en su nota y dicen que en este juego son personas ya mayores de cincuenta y pico años que tuvieron bastante fama hace tiempo y todo el mundo atribuye sus nombres a algo legendario de hace mucho tiempo el secreto de Monkey Island ese videojuego tan antiguo y esto es bastante parecido a lo que le pasa al personaje de Guy Brass en la historia sino por qué él quiere ir a buscar el secreto de Monkey Island y lo curioso es que al principio de la parte 5 tienes una conversación con Elaine en la que puedes hablar con ella y ella te pregunta ¿qué crees que será el secreto de Monkey Island? y yo sin duda le contesté sin pensarlo que realmente no importa lo que sea y en eso los desarrolladores están de acuerdo después de tantas décadas ¿podría la realidad compararse a tus sueños más locos? no, ¿realmente hubieras preferido que el secreto de Monkey Island fuera un tesoro lleno de joyas y oro? en fin cada uno es cada uno y como tal el final de esta historia cambiará con cada playthrough que hagas ya que siempre acaba de manera diferente sutilmente dependiendo de cómo cambies el final de la historia cuando se la cuentas a tu hijo este juego me ha encantado creo que está a la altura de los primeros 3 Monkey Island y creo que me gusta igual que el tercero no me gusta más que el segundo y el primero pero creo que empata con el tercero de momento aunque tengo que jugarlo un par de veces más antes de hacerle un análisis en serio así que no sé cuándo será eso pero no será ahora en fin si os ha gustado dadle like y suscribíos y joder que bien estoy muy contento con este Monkey Island tenía miedo de que fuera solo fanservice pero no es un juegazo y y y y y y y y